Vamos a ver si empieza esto... Venga... Eh... Oye, me pone que haga unas misiones de... Esto no lo había visto yo nunca ¿Qué tengo que...? Eso es la diaria, tío Háztela y ya está. ¿La diaria? Sí, joder, ¿no te has hecho nunca una o qué? ¿Pero cómo...? ¿Que me haga la diaria? Mira, tío, no me jodas, yo llevo toda mi vida haciéndome diarias Hay días que me he hecho hasta tres, del tirón ¿Qué...? ¿Cómo que tú te haces tres mientras hablamos? Y por stream, si es lo más normal del mundo Pero esto... ¿Para qué...? Pues porque así farmeas te dan pasta. ¡Que dan dinero por hacerse la diaria! Así es como se paga la gente las barajas, colega. ¿Pero cómo me voy a hacer aquí? Tío, que no pasa nada, a veces echo diarias a otros para rusear. No, vale Si hay confianza, pues... pues yo que sé venga, va. ¡Hala! Un momento ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer? ¡Para, detente! Hoy os traigo un juego que sirve para concienciar socialmente. Se llama What's Under Your Blanket, lo que hay debajo de tu manta Y bueno, pues trata de un chaval que tiene un problema bastante serio pues con ciertas cosas que se hacen así muy locamente en la adolescencia, como pueden ser pegar puñetazos por debajo a... a la manta. Así. ¡Bum, bum! Muchos puñetazos. Le está... está reventando la... es... es horrible Estoy sufriendo. Ehm... y a veces se abre la puerta y aparece una cabeza flotante en este caso de una vieja, pero hay muchas cabezas flotantes en esta casa. La gente no tiene cuerpo el único que tiene cuerpo eres tú y lo único que haces es aprovecharlo pegando a la manta. Entonces la gente se cabrea, en plan... si yo tuviera cuerpo haría cosas productivas como trabajar y tú estás todo el día ahí, ¿eh? dándole puñetazos a la manta como un mandril eso es lo que estás haciendo todo el día y el juego va a declicar muy fuerte, que no me importa porque en nada hay temporada del Diablo 3 y así ya pues reviento el ratón del todo y a la mierda. Creo que si lo he entendido bien cuando alguien se acerca a la habitación tienes que levantarte bueno, de las piernas, porque del otro ya estás levantado, ¿no? y entonces pues tienes que... vale, no me ha dado tiempo bueno, claro, se queda ahí mirando fijamente y dice, ¿qué hacías de pie en calzoncillos? ¿estabas otra vez de pie en calzoncillos, hijo mío? voy a intentar tirar del... es mejor prevenir que curar a ver si así no puede hacer nada y a ver... ah, vale pues ha dado igual. Es que la puerta no tiene pestillo, lo que hay es un pestazo a rabo que echa para atrás, pero pestillo no hay, entonces me han visto de pie y han dicho, uy, ya está venga, 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 venga venga, 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 voy a saltar al hiperespacio colega, ¿qué ha pasado? está Godlike, está la cama, madre mía, me ha hecho una paja estrico o algo así, me ha dado un infarto ha entrado la policía ha entrado la policía porque ¿qué he hecho para que venga la policía? ¿me han entretenido por tocarme muy fuerte o qué? pero se está en mi habitación a ver, voy a evitar, imagino si hago un pequeño parón aquí, ahora ahora puedo seguir y ya no pasa nada ¿qué? está saliendo que acabo de hacer fuego de rabo ¿pero qué es esta mierda? me acabo de quemarla y han entrado bomberos bueno, pero sofocádmela un poco, ¿no? vaya, ¿pero qué es esta mierda que entran bomberos y la policía? por lo que estoy viendo en el momento el juego solo va de machacártela y cerrar puertas es como el bonanza bros pero con pajas ¿ves? viene la bola, paro como no hay bulto ni nada, pues ya cierro me he vuelto un profesional y ahora vuelves y el tío pues recupera porque además no está usando nada, ¿eh? o sea, la imaginación, fijaos qué caras pone es muy turbio, me está y bueno, pues tú vas siguiendo, tú vas siguiendo y bueno, pues imagino que luego acartonará la manta o alguna mierda rara ah, vale, le salen fuegos claro, eyacula fuegos artificiales y ahora, sin haberme lavado la mano voy a echar un pulso contra un tío al que no conozco de nada sobre el papel, no me he leído el manual de instrucciones y pues bueno básicamente básicamente hacemos esto no escucháis nada ya, es que he hecho trampa he bindeado un un autofire a una tecla y lo he dejado apretado porque es que no me voy a cargar el ratón por esta mierda de juego que si valen un euro y pico es porque habrán hecho un contrato con Razer o alguna mierda rara y ahora ya estoy en una habitación que no es la mía delante de un PC porque en un PC se consume mucho mejor material para lo que viene a ser paramos tranquilamente, me levanto, cierro la puerta y vuelvo otra vez y mola porque entra en contacto con la manta y se le pone encima ya, debe tenerla tan dura que hace palanca y bueno pues pues vamos dando y vamos dando y el personaje mira de una vez en cuando la cámara está traspasando la cuarta pared es como la undertale pero con lujuria la gente en esta casa es muy pesada que hace mi abuelo dando vueltas será mi abuelo supongo acabo de pero que clase de persona puede seguir masturbándose tras desintegrar a su abuelo la gente en esta casa es muy curiosa no para de venir y claro está levantándose una otra vez es al final lo peor porque te levanta, ala ya me he perdido los preliminares ya se han saltado los azotes ya esto ha perdido la magia y otra vez el abuelo que ha cogido un taxi desde el inframundo o algo así y otra vez para afuera y otra vez a seguir y va de eso el juego va de eso es un endless runner solo que te runeas al final lo que me pregunto yo es como no voy a ganar si les debe dar asco tocarme la mano eso debe estar resbaladizo y bueno en fin debemos leer a caldo de pollo a neto claro y cuando acabas salen fogos artificiales debe ser una metáfora a la cual no quiero conocer del todo y ahora estoy en el hospital porque no tengo ni idea pero no puede contenerse ni en el hospital habrá tenido un accidente como habrá llegado aquí viene mi abuela a visitarme para interesarse por mi estado de salud supongo que se ofre una aluxación haciendo alguna burrada pero parece ser que el juego tiene una historia que va avanzando constantemente y está bastante bien hilada la verdad osea empiezas en tu habitación y dices pues me veo a la de mi padre que tiene ordenador y como tiene el navegador lleno de toolbars y tal pues está mucho mejor porque hay mujeres ancianas en mi zona sin tarjeta de crédito ni mierdas y me estoy dando cuenta ahora que casi le prendo fuego que tengo la misma... bueno hola abuela que tal estas bien cierro la puerta otra vez tengo la misma manta en todos lados no sé a eso le pasas una rasqueta y sacas adn para repoblar marte no me jodas sigo intentando asimilar que clase de designio diabólico hola que tal me ha traído a un gimnasio esto ya es... esto ya es muy raro que cojones que cojones luego igual viene aquí Nacho y se le resbalan las mancuernas o algo hombre no me jodas que asco es que no tiene ningún sentido que... 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 donde va a ser el último nivel ah vale y entran señores claro entran señores forzudos ha entrado se ha puesto nervioso ha dicho tío tío estoy catabolizando y ha empezado a correr por toda la habitación y ha dicho no aquí el que va a correr por toda la habitación soy yo amigo y le he echado para afuera y bueno pues aquí dejando apretada una tecla a esta creación en tumblr lo llamaría en jim sterling de cuerpo normativo pues nada ya me he fortalecido un poco más ¿qué? no, 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 no o sea ¿a quién se le ha ocurrido que el chaval este se la machaque bajo el árbol de navidad? así vienen a ver vaya mierda de hogar desestructurado hombre encima en el suelo madre mía madre mía a papá no le van a dejar un buen vaso de leche madre mía que asco de todo eh vienen ¿han dejado ya los regalos? no, espera espera que falta un regalo anda falta un regalo y y bueno pues pues va de esto va de esto de un chaval que está muy jodido de la cabeza y si no lo meten en la cárcel y le dan un buen chute de bromuro pues acabará provocando un accidente y violando al gato o algo así acabo de provocar una sacudida de árbol de navidad y ha venido papá no el muy cabreado ha soltado un taco o algo así y acabo de desintegrarle con en fin mira yo y bueno al final pues subes al podio de la gente que se toca donde no hay nadie más y así compruebas lo que mola a tu vida y el mensaje del creador es y bueno detrás hay fuegos artificiales así que debido a lo que me enseña el juego con sus metáforas de mierda yo me voy a ir antes de que me salpiquen porque menuda guarrada no no no